Señor Jesús, ahora vamos a leer la Palabra de Dios, abra su Santa Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 en adelante y nos ponemos de pie por favor para con reverencia escuchar la Palabra de Dios, amén vamos a leer la Palabra de Dios, ya luego ya se van a sentar nuevamente pero vamos para dar lectura a la Palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para con mucha reverencia en el temor del Señor, dar lectura a la Palabra de Dios, amén comenzar el mensaje de la Palabra de Dios, hoy día domingo 25 de agosto del año 2024 abra su Santa Biblia y el que no tiene su Biblia va a escuchar con mucha atención la Palabra de Dios, amén ya encontraron en el libro de Isaías, que capítulo dije capítulo 55, versículo 1 en adelante leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así misericordia gratuita para todos a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venir, comprar y comer venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David he aquí que yo le di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado buscar a Jehová mientras puedas ser hallado llamarla en tanto que está cercano deja limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe amén levanta su mano y oremos a Dios diga conmigo gloria, 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 gloria gloria a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Señor mi Dios aquí estoy en esta mañana delante de tu presencia para predicar tu palabra Dios mío te pido que me des sabiduría y entendimiento pon palabras sazonadas con sal en mi boca Dios mío que tu palabra no regrese vacía Señor haz conforme a tu voluntad habla a través de mis labios Señor seas tú Señor quien hables a través de mi boca Padre que esta palabra Señor no regrese vacía conforme dice tu promesa sino que hagas lo que tú quieras hacer en cada vida en cada persona en cada ser humano que escuche tu palabra Dios mío en el nombre del Señor Jesús y repréndalo al diablo Señor repréndalo a toda brujería y echería reprénde la sobra del enemigo sal demonio caiga por tierra sotanaz en el nombre del Señor Jesús Amén tome su asiento tome sus lugares gloria al Señor y escuche ahora con mucha atención la palabra de Dios Amén gloria al Señor aquí donde hemos leído en Isaías 55 nos habla acerca de la misericordia gratuita para todos Amén nuestro Dios es amplio en amor y grande en misericordia Amén si estamos aquí es gracias a la misericordia de Dios gloria al Señor porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana Amén y aquí el Señor nos invita a todos y nos dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche que nos está diciendo aquí Dios en su palabra que las cosas de Dios son gratuitas para todos Amén Él nos invita Él nos llama al arrepentimiento Él nos llama para la salvación y todo eso es gratuito se recibe por fe Amén no te cuesta nada la salvación la vida eterna no le cuesta ni un centavo al hombre la mujer lo único que nos cuesta es nos demanda esfuerzo de esforzarnos de obedecerle a Dios de obedecer sus mandamientos que Él nos dice en su palabra para nosotros alcanzar la vida eterna eso es lo único que nos cuesta entiende o no pero de ahí dinero no te cuesta no te cuesta nada 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 a su nombre a todos los sedientos dice el Señor venid a las aguas ya pastor pero yo no estoy sediento de repente en su cuerpo usted está bien alimentado de repente se venió tomando un buen desayuno ya no está sediento físicamente pero hay alguien quien si está sediento ya y cuál es ese alguien nuestra alma gloria al Señor sepa que nosotros tenemos cuerpo alma y espíritu al cuerpo uno lo alimenta con el desayuno en el almuerzo en la cena en la merienda y uno alimenta este cuerpo físico o a cualquier hora que uno tiene hambre por ahí o tiene sed se le ocurre tomar algo y sacia la sed del cuerpo pero la sed del alma aleluya no nos preocupamos y muchas veces si no la saciamos con esta agua que el Señor Jesús nos da nuestra alma está muerta pues así como el cuerpo cuando uno no lo alimenta no toma agua va a estar se va a morir se va a deshidratar primeramente y va a llegar a morir a su nombre y al alma de igual manera uno no lo alimenta con la palabra de Dios porque esta es la palabra de Dios que alimenta el alma que sacia nuestra sed entonces igual manera va a morir nuestra alma gloria al Señor debemos de acordarnos siempre del alma así como nos acordamos de alimentar el cuerpo también debemos de recordar siempre de alimentar nuestra alma de saciar la sed de nuestra alma y como alimentamos el alma con la palabra de Dios cuando uno lee la Biblia alimenta su alma cuando uno viene a congregarse la casa de Dios viene a comer del pan vivo que descendió del cielo viene a saciar la sed de su alma a su nombre el salmista David él sabía que tenía un alma ya y él en su escrito dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo y pregunta cuando vendré y me presentaré delante de Dios a su nombre gloria al Señor es una persona pues que entendida que sabe que tiene un alma y que esa alma la sacia cuando uno busca a Dios cuando uno se congrega cuando uno lee la Biblia gloria al Señor y compara a un siervo que brama ya por las corrientes de las aguas cuando aleluya saben que cosa es un siervo levante su mano si saben que es un siervo que brama por las corrientes de las aguas que cosa es ah un animal verdad un animal y ya gloria al Señor claro hay siervo también que se le dice a un hombre de Dios ya a un hombre de Dios se le dice también siervo gloria al Señor pero cuando se habla a un hombre de Dios y el siervo se escribe con S ya usted ve en la Biblia cuando se refiere a un hombre de Dios a un siervo de Dios la palabra siervo está escrita con S cuando se refiere a un siervo de un animal porque también hay un animal que se llama siervo ya gloria al Señor está escrito con C C de casa a su nombre eso usted lo puede ver en el Salmos 42 ahí véalo como está escrito la palabra siervo ya pero eso es muy importante escudriñar meditar para poder entender las cosas de Dios para poder entender que nos está hablando Dios en su palabra cuando uno medita ahí uno se da cuenta cuando uno lo lee por leer pues ve siervo ah siervo pues está hablando de repente del siervo de Dios de un hombre no no ahí el salmita está poniendo como ejemplo a un animal Salmos 42 como el siervo brama la palabra siervo está con C ya como el siervo brama por las corrientes de las aguas un siervo está de C ya un animal que se llama siervo está de C y quiere tomar agua y está brameando ahí por las corrientes de las aguas para saciar su C el hombre de Dios dice así clama por ti Dios el alma mía a su nombre a su nombre glorio al Señor y aquí el Señor nos dice en su palabra a todos los sedientos venid a las aguas ya y los que no tienen dinero venid comprar y comer por eso usted no se preocupe si no tiene dinero porque hay algunos que el diablo utiliza a veces a gente para que le hablen mal no vayas a la iglesia pente a usar la cosecha porque ahí te van a pedir plata y muchas veces la persona no tiene dinero es pobre o muchas veces tuvo dinero pero por las enfermedades ha tenido que gastar su dinero en los médicos en los brujos muchos de ellos muchas personas han vendido sus terrenos sus animales y muchas cosas que tenían para buscar su sanidad en el médico para pagar las medicinas pero no ha podido encontrar nada y al final se ha quedado en escasez no tiene dinero a su nombre y cuando se le invita a la iglesia pentecostal a la cosecha muchas veces pone excusa no porque no tengo dinero y quien te ha dicho que las cosas de Dios son con dinero las cosas de Dios son gratuitas amén la salvación que Cristo nos ofrece es gratis para todos los milagros que Cristo Jesús hace aquí en iglesia pentecostal la cosecha son gratuitos no te cuesta nada 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 a su nombre en iglesia pentecostal la cosecha hablamos de ofrendas si hablamos de diezmos si pero esas cosas son voluntarias entiende o no cuando uno siente su corazón ofrendar para Dios lo hace voluntariamente hablamos de votos porque hablamos de votos porque eso está en la Biblia y muchas personas hacen un voto con Dios para agradecerle a Dios por algún milagro que recibe por alguna bendición que Dios le da pero eso es voluntario entiende o no cuando uno hace un voto de agradecimiento con Dios no está pagando el milagro no entiende porque el milagro lo recibe gratuitamente con voto o sin voto con ofrenda o sin ofrenda la persona viene con fe creyendo le pide Señor Jesús mira tengo esta enfermedad yo creo que tú tienes poder para sanarme y él lo sana gratuitamente ahora la persona viendo el milagro quiere ofrendar para Dios aleluya quiere hacer un voto en agradecimiento para darle gracias a Dios por el milagro que Dios ha hecho en su vida ya eso depende de cada uno entiende o no y nosotros le hablamos de esas cosas porque eso está en la Biblia y Dios quiere también que nosotros no solamente seamos amadores de sí mismos sino también que honremos a Dios que le agradezcamos a Dios por los beneficios los milagros y muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas a su nombre entonces hay que saber entender ya las cosas de Dios son gratuitas el voto la ofrenda son voluntarias usted siente en su corazón ofrenda lo hace pero no es para pagar el milagro porque eso se recibe solamente por fe y cuando uno le pide a Dios se humilla delante de él a su nombre a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venir comprar y comer venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche versículo 2 dice porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura aquí el señor hace una exhortación aquí el señor reprende y ya y a muchos muchas veces le choca esta palabra esta reprensión porque gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia pastor y como gasta la persona su dinero en lo que no es pan como como lo gasta cuando la persona por ejemplo aleluya se va a las cantinas a emborracharse ahí hay un ejemplo de que está gastando su dinero en lo que no es pan porque esa cerveza ese alcohol que consume le va a llevar para algo bueno no cuando la persona se emborracha gloria al señor luego que termina de emborracharse de tomar licor o cerveza termina mareado si o no y corre un un grande peligro de que salga así mareado por la calle y tenga un accidente o se caiga por ahí y se dio un mal golpe y finalmente llegue a morir a su nombre muchas veces en la en ahí cuando se están emborrachando en las cantinas comienzan a ver pleitos gloria a Jesús comienzan a pelearse porque comienzan ahí a hablar cosas uno al otro y muchas veces comienzan a agarrar a golpes otros agarran a veces hasta cuchillos aleluya y se hieren el uno al otro y comienzan a gritar aleluya y otros comienzan a vomitar mira lo que te trae el consumir bebidas alcohólicas y eso cuesta eso cuesta y ahí muchas veces la gente malgaza su dinero en lo que no es pan en lo que no sirve para provecho de uno ni de su hogar sino más bien aleluya para destrucción de su propio cuerpo de su alma aleluya y muchas veces su familia se queda sin alimentos sin vestido gloria al señor por causa de que por causa de las borracheras y a su nombre ahí hay un ejemplo porque la persona gasta su dinero en lo que no es pan la borrachera para nada te aprovecha amén la de bebidas alcohólicas para nada te aprovecha amigo amiga al contrario mata su alma la persona y finalmente si se llega a morir así se va a la condenación eterna a su nombre hace poco ha muerto un hermano miembro y ya que estaba disciplinado por tomar licor gloria al señor no sé cómo se habrá muerto si se habrá muerto en pleno pecado si se habrá última hora de repente arrepentido no lo sé pero la cosa que él está disciplinado por tomar licor por gastar su dinero en lo que no es pan aleluya y si se muere la persona borracho se va al infierno y no es que sea una persona ya de edad no es un joven cuántos años tendría creo que ni llega a los 30 años pero se llegó a morir a su nombre gloria al señor otros gastan su dinero en las fiestas le gusta andar de fiesta en fiesta oiga tiene plata para la fiesta pero para su casa no tiene plata aleluya para la cosa buena no tiene plata pero para organizar fiestas ahí si hay dinero y muchas veces como obtiene ese dinero endeudándose porque saca préstamos para gloria a Jesús organizar una fiesta ya sea de un cumpleaños ya sea de un quinceañero o ya sea de un aniversario por ahí aleluya y para eso si tiene plata pero como endeudándose sacando dinero prestando dinero muchas veces del banco sacando dinero muchas veces aleluya de alguien por ahí préstame le dice mira tengo que organizar esta fiesta y alguien por ahí le presta y comienza y comienza a endeudarse endeudarse gloria al Señor al final las deudas se le acumulan y no sabe cómo salir de esa situación a su nombre gloria al Señor gasta el dinero gasta el dinero en lo que no es pan pues aleluya y su trabajo en lo que nos hace trabaja trabaja pero al final para qué para todo lo que trabaja al final pues su dinero se le hace agua como dice la Biblia como se echara su dinero en un saco roto a su nombre eso dice la palabra de Dios abra su Biblia en el libro de Ajeo capítulo 1 abra su Biblia en el libro de Ajeo así termina toda persona que malgasta su dinero esta es la situación en Ajeo capítulo 1 en el versículo 6 si no me equivoco y a su nombre Ajeo libro de Ajeo capítulo 1 versículo 6 escucha lo que dice la palabra de Dios sembráis mucho y no y recogéis poco coméis y no os hacíais bebéis y no quedéis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto está así en su Biblia o no el que trabaja a jornal recibe su jornal en que cosa en saco roto de repente muchos no entienden conocen los sacos o no 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 de este saco habla de sacos esos que por ejemplo de sacos de arroz conoce el saco de arroz o no y a algo así ya un saco de esos sacos de arroz cuando está roto que va a pasar si está roto el arroz se va a caer o no se va a desparramar ya gloria al Señor y todo lo que tenía ahí ese saco pues se va a quedar sin nada vacío así también el Señor está diciendo a través de su palabra que cuando uno recibe su jornal en saco roto pues su dinero se le va a hacer agua ¿por qué? porque el saco está roto ¿y por qué está roto? porque gasta su dinero en lo que no es pan ¿entienden o no? se le va su dinero como agua no sabe ni en qué lo gasto ¿en qué lo gasto? pues en el pecado en las fiestas en las borracheras en cosas pecaminosas que la Biblia condena y a su nombre ¿y quién se encarga de romper este saco? el diablo ¿para qué? para que la persona no tenga bendición viva arruinado viva en maldición viva en pobreza viva en escasez ¿entienden o no? viva dando pena por ahí aleluya Dios no quiere que la humanidad que la creación de Dios esté dando pena a otro no si Dios aleluya nos ha dado muchas bendiciones Dios ha creado este planeta tierra con muchas bendiciones con muchos frutos para alimentarnos con muchas cosas para aleluya poder pues vivir tranquilos pero ¿quién se encarga de romper el saco para andar en maldición? es el diablo que ha venido para matar para hurtar para destruir para hacer todo lo malo pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia y a su nombre a otros ¿cómo se le va la bendición de Dios? por ahí alguien cae enfermo aleluya y en vez de buscar a Dios primeramente van a buscar a la ciencia América van a buscar a los hospitales a los médicos para que le sane aleluya ahí también la persona gasta su dinero lo que no es pan ¿por qué? porque el médico desde que llegas ni siquiera te va a dar una atención nada antes de atenderte primeramente tienes que pagar ¿cuánto cuesta la consulta? tanto de ahí de esa consulta tienes que comprar las medicinas que te receta o en otros casos tienes que hacerte una revisión aleluya tienes que hacerte un chiqueo y ese chiqueo también cuesta y muchas veces necesitas operación y esa operación también cuesta y así el diablo poco a poco te va robando 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 la bendición de Dios ya es un hombre y uno no se da cuenta de veces entiendo pero más el que ya conoce a Dios el que busca a Dios el entendido pues sabe que Dios sana gratuitamente le pido a él corro a su casa de oración corro a buscarle a Dios de repente estoy lejos de la iglesia pero ahí en mi hogar en mi casa doblo mis rodillas le pido Señor Señor ten misericordia de mí porque mire estoy enfermo sáname aleluya y Dios lo va a sanar esté donde esté Dios le va a escuchar su oración el salmista David en una oportunidad estaba en la cueva de Adulán y ahí él estaba escondido porque tenía problemas el diablo estaba persiguiendo utilizando a Saúl y ahí el hombre de Dios decía con mi voz clamaré a Jehová con mi voz pediré a Jehová misericordia delante de él expondré mi queja delante de él manifestaré mi angustia estaba pasando un momento difícil ahí él estaba escondido en la cueva ahí de Adulán pero él ahí confiaba en Dios suplicaba al Señor su ayuda y Dios lo ayudó a su nombre entonces pues alguna enfermedad alguna cosa primeramente debemos de mirar a Cristo hace poco también se murió un hermano ya este hermano miembro de la iglesia Pentecostal la cosecha de un momento a otro cayó enfermo por allá por Morro gloria al Señor cayó enfermo aleluya llegó a la iglesia Pentecostal la cosecha cuando cayó enfermo lo llevaron y en la oración el diablo salió gritando por su boca que cosa es lo que tenía una brujería esa enfermedad que tenía no era otra cosa sino una brujería y en vez de seguir buscando a Dios y a Cristo lo libertó ahí pero sus familiares lo llevaron al doctor al médico sabiendo que su enfermedad no es otra cosa sino una brujería prueba de que el diablo salió gritando por su boca aleluya y ni bien le llevaron al médico le pusieron ahí muchas cosas ahí finalmente al siguiente día llegó a morir se murió ¿por qué? porque no confió en Dios sabiendo que su enfermedad no es para médico sino es una brujería y las brujerías no se combaten con medicina terrenal las brujerías se combaten con ayunos y con oraciones se va donde el médico posiblemente la familia lo lo obligó para ir y el hermano no se mantuvo firme no confió en Dios finalmente le costó la muerte a su nombre porque gastas el dinero en lo que no es pan en vez de gastar ese dinero hubieras hecho un voto con Dios Señor sáname libértame y Dios te sanaba y te libertaba y podías todavía estar con vida en esta tierra a su nombre pero finalmente sacó la confianza de Dios y puso la confianza en el hombre al final le fue mal y para ir al médico pues allí tenía que pagar también acaso el médico te va a devolver ya te moriste te va a devolver algo no te devuelve nada a su nombre y así de una otra manera pues la gente gasta su dinero en lo que no es pan otros gastan su dinero en pinturas en maquillajes gastan su dinero en vanidades y Dios dice ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es pan hay que saber gloria a Jesús gastar el dinero en lo que uno ve que va a ser de provecho pues uno para su alimento ¿entiende o no? para su vestido ¿entiende o no? para alguna cosa importante en su casa ahí en su hogar ¿entiende? ahí se gasta el dinero para ofrendar para Dios porque sabemos que cuando uno ofrenda para Dios también esa ofrenda no queda ahí sino que Dios la multiplica ¿entiende o no? entonces ahí usted está gastando su dinero en algo bueno pero si gastas dinero en lo que no es pan ese dinero usted lo gasta y ahí quedó gloria al Señor se le fue como agua como su dinero en un saco roto a su nombre y aquí en ajeno dice la palabra de Dios así ha dicho Jehová de los ejércitos meditar sobre vuestros caminos hay que meditar en estas cosas como estoy gastando como estoy gastando yo mi dinero aleluya como lo estoy gastando ya y hay que orar al Señor para que Dios nos dé entendimiento porque a veces hay personas que ya ganan por ahí algo y se lo gastan en un momento gloria al Señor de ahí no tiene nada gana poquito inmediatamente lo despilfarra o si gana algo también grande igualmente lo despilfarra su dinero gloria al Señor al final se queda sin nada y al final comienza a endeudarse ya su nombre gloria al Señor muchas veces también hermanos tienen su empresa su negocio ya Dios por ahí los bendice algo a través de esa empresa que tienen pero inmediatamente ese dinero que les llegó a entrar lo gastaron de ahí no tienen se quedan sin nada gloria al Señor ¿por qué? porque no saben administrar su dinero esa bendición que Dios le dio no lo saben administrar a su nombre si la iglesia pentecostal aconsecha que con 200 dólares como siempre nuestro pastor dice que esta iglesia con 200 dólares pues aleluya se formó y mire ¿por qué crece la iglesia? porque la ofrenda el diezmo que la gente da para Dios nuestro pastor lo sabe administrar entiéndolo no se gasta así por gastar el dinero no si no se trata de administrar bien el dinero no es porque ya hay plata yo tengo que gastarlo así por gastar no no es así te vas a la quiebra terminas en pobreza terminas mal cuando uno sabe administrar el dinero sea el dinero de la obra de Dios o sea nuestro propio dinero entonces uno va a crecer va a crecer va a crecer a su nombre ¿está entendiendo? a su nombre medite como usted está gastando su dinero y ya para que le vaya bien pues para que su bendición que Dios le da pues se mantenga gloria al Señor y siempre usted y yo también y todos prosperemos porque la voluntad de Dios es que nosotros prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma a su nombre a su nombre dice subid al monte y traed madera y redificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová versículo 9 dice buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa aquí el Señor habla que su casa está desierta ¿cuál casa? su casa de oración entiéndolo hoy es domingo donde la casa de Dios no debería estar así como está ahorita esto debería estar súper súper colmado pero porque la casa de Dios está así desierta porque tiene que cumplirse y la gente los hermanos muchas veces en vez de buscar a Dios están en sus casas aleluya descansando como hoy es domingo un día de descanso voy a relajarme dice otros en vez de buscar a Dios ni siquiera están en su casa si no se van a las playas se van a los paseos por ahí a otros lugares entiéndolo usted puede ir a pasear puede ir a algún lugar a conocer por ahí pero siempre primeramente hay que acordarse de Dios pues entiéndolo hay que acordarse de Dios ya luego lo demás ya sus cosas usted lo hace y Dios aleluya lo va a ayudar lo va a prosperar ¿por qué? porque usted primeramente aleluya le buscó a él le buscó a Dios gloria al Señor y a su nombre buscáis mucho hay mucha gente que busca mucho pero haya poco ¿y por qué haya poco? porque sin la ayuda de Dios no podemos hallar sus bendiciones alejándonos de la casa de Dios no buscando a Dios dando prioridad primeramente a otras cosas no vamos a encontrar lo que nosotros buscamos de parte de Dios entiéndolo buscan mucho pero hayas poco ¿por qué? porque no buscas a Dios deja la casa de Dios desierta y estás ahí en tu caso ¿en qué cosa andarás? y a su nombre a su nombre meditar dice Jehová de los ejércitos sobre vuestros caminos y en Isaías capítulo 55 versículo 2 dice oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura ahorita usted está escuchando la palabra de Dios quien se está alimentando su alma con esta grosura con la palabra de Dios y el Señor dice inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David gloria al Señor versículo 4 dice he aquí yo le di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones y este jefe de las naciones testigo de los pueblos aleluya es nuestro Señor Jesucristo Él es el maestro Él es el maestro de los maestros ya he aquí yo le di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones Él es nuestro maestro conozca lo se llama Jesucristo el maestro de los maestros a su nombre he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado y eso está sucediendo ahora y a esta gente que no conocía a Dios quienes eran nosotros las naciones gentiles lo que habla en Isaías capítulo 65 versículo 1 fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí M aquí a su nombre quienes conocían a Dios el pueblo de Israel ya porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios desde tiempos antiguos ya y hay que orar por Israel porque es el pueblo de Dios que cometen que cometen errores aleluya cometen terribles errores que no creen en Jesucristo que no creen en el Evangelio eso hacen pues por eso que muchas veces le pasan cosas crucificaron al Señor Jesús como un Salvador ya pero nosotros como pueblo de Dios aleluya no debemos ni de maldecir ni de hablar mal de Israel un día Dios le va a juzgar todas estas cosas que están pasando esas guerras lo que los enemigos lo están rodeando lo atacan le hacen muchas cosas ¿por qué? por Dios mismo permite esas cosas porque muchas veces pues se alejan de Dios el pueblo de Israel cuando ellos guardaban la palabra de Dios obedecían a los profetas que Dios los enviaba ellos en toda guerra eran victoriosos no había ejército no había nadie quien los destruya quien los invada pero cuando comenzaban a desobedecer a los mandamientos de Dios ahí les iba mal salían a las guerras y terminaban derrotados a su nombre finalmente el pueblo de Israel fueron esparcidos fue quitado de ahí de su territorio estuvieron muchos años dispersados entre las naciones hace unos 70 años aproximadamente que ellos han vuelto ahí a su tierra como dice también la profecía como como palomas regresarán a sus casas y eso es lo que pasó hace unos 70 años aproximadamente que el pueblo de Israel regresó nuevamente a su territorio ya gloria al señor pero están tranquilos ahí no porque porque las naciones son enemigos acérrimos de Israel los aleluya las naciones que están ahí alrededor quieren aleluya raer de la faz de la tierra a Israel gloria al señor a su nombre y muchos de los que hablan así ya han muerto uno de ellos es el presidente y dirán aleluya que en sus aleluya declaraciones cuando hablaba mencionaba a Israel quiero verlo destruido quiero raerlo de la faz de la tierra decía y Dios lo sacó a él de la faz de la tierra murió se cayó su helicóptero ahí donde él iba volando y se cayó y terminó hecho ceniza a su nombre así pues terminan los enemigos del pueblo de Dios amén el pueblo de Israel es el pueblo de Dios por más que están caídos por más que han crucificado al señor Jesús pero es el pueblo de Dios amén y no podemos hablar mal ni maldecir sino orar más bien orar por la paz de Jerusalén y ya orar por el pueblo de Israel a su nombre gloria al señor un día Dios pues lo va a juzgar a ellos Dios va a tratar con ellos Dios ya está tratando con ellos justamente esas cosas que pasan en estos tiempos es porque Dios está tratando con ellos pues entiéndonos como castigos muchas veces y ya para purificarlos porque muchas veces pues hacen cosas que no deben de hacer y una de esas cosas que hicieron fue crucificar a su salvador a su nombre abra su biblia en romanos capítulo a ver capítulo 10 que dice aquí vamos a entender algo de lo que les estoy hablando también romanos capítulo 10 versículo 20 esto es lo mismo lo que está en Isaías 65 aquí en romanos capítulo 10 versículo 20 dice e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí y en el versículo 21 dice pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor a su nombre así se volvió el pueblo de Israel lamentablemente un pueblo que se rebeló contra Dios con su boca hablaba de Dios pero con sus hechos pues se había revelado y contradecían a Dios Dios enviaba a un profeta para que los amonestasen para que le dijan que se vuelvan a Dios y le contradecían le decían no nos volveremos no escucharemos no atenderemos a lo que estás hablando y habían otros profetas mentirosos falsos profetas que le profetizaban cosas buenas y a los falsos profetas si le creían ¿por qué? porque le profetizaban cosas bonitas aleluya el profeta le decía entreguense al rey de Babilonia si ustedes se entregan no les va a pasar nada pero si toman resistencias si no se entregan el rey de Babilonia les va a hacer esto esto y esto los van a violar a sus mujeres le van a sacar sus ojos los van a matar a espada por cuanto no obedecen a lo que Dios dice y que decía el rey de Israel este está de parte de los enemigos así lo tildaban al profeta de Dios que hablaba que los amonestaba que se entreguen a Babilonia gloria al Señor y por qué quería aleluya a Dios que se entreguen para así pues castigarlos pero no quería que su castigo sea más grande de lo que debían de ser entregándose ellos estaban siendo castigados ya pero al menos preservaban su vida y Dios ahí podía hacer algo también para que ellos nuevamente vuelvan pero sin embargo no no obedecían no este está a favor de Babilonia decía como vamos a entregar nosotros al rey de Babilonia este está loco a su nombre y no le escucharon no le obedecieron a los profetas que Dios les hablaba finalmente les aconteció lo que el profeta les profetizó aleluya mataron al rey a sus hijas lo violaron sus mujeres terminaron mal aleluya y muchos murieron a espada y los que obedecieron a lo que Dios dijo a ellos les fue bien uno de ellos por ejemplo es Daniel Daniel un cautivo de Israel que estaba en Babilonia como le fue Daniel ahí en Babilonia le fue bien que había pruebas ahí luchas claro pero en todo Dios le daba la victoria amén a otros que le fue bien fue a Sadrach Mesac y Abednego tres hombres de Dios también que obedecieron a lo que el profeta le dijo entreguense y se entregaron y también les fue muy bien porque a través de ellos ahí Dios mostró su gloria su poder ahí en Abucodonosor en Babilonia y este rey ahí comenzó a creer en el Dios de los hebreos y a su nombre en el Dios que hizo los cielos y la tierra a su nombre ahora este Israel no cree en el Evangelio ya y eso también está escrito en la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 11 en el versículo en el versículo a ver 25 escucha lo que dice Romanos capítulo 11 versículo 25 dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque revocables son los dones y el llamamiento de Dios está así en su Biblia o no está claro verdad eso de que rechazan ahí en Israel el Evangelio cuando alguien por ahí predica de Jesús aleluya muchas veces te rodean y te dicen no hables de ese nombre ya te rodean así varias personas ahí no hables de ese nombre no hables de Jesúa Jesúa quiere decir Jesús ya gloria gloria al Señor porque porque ellos no creen en el Evangelio dice y eso es lo que dice aquí pues y así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros nosotros creemos en el Evangelio gracias a Dios por eso porque nos ha resplandecido la luz de Jesucristo ya y por la fe creemos en nuestro Salvador en Jesucristo que trajo el Evangelio ya pero ellos son enemigos del Evangelio no creen dice pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres por eso que no debemos hablar mal porque ellos son amados por causa de los padres ¿cuáles padres? Abraham Isaac Jacob Aleluya Abraham Dios ¿qué le dijo? Aleluya bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Génesis capítulo ¿qué capítulo? 12 versículo 3 Dios su nombre y esa promesa también Dios le reafirma a Jacob Aleluya Dios le reafirma también a Jacob Aleluya bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren por eso no debemos de hablar mal de Israel ni lanzar una palabra de maldición nada al contrario bendecir al pueblo de Dios bendecir al pueblo de Israel y a su nombre y esa bendición que le damos nosotros al pueblo de Dios también nos va a venir para nosotros que no creen en el evangelio eso no nos importa a nosotros entienden o no lo que nosotros sabemos que Israel él es el pueblo de Dios entienden o no son amados por causa de los padres es el pueblo de Dios a su nombre gloria al señor y aquí también nos habla algo más dice pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios quienes son estos otros los gentiles éramos desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de por la desobediencia de Israel porque no aceptó a Jesús como salvador no lo recibió lo crucificó y a esa desobediencia aleluya a nosotros nos benefició para alcanzar la misericordia de Dios para alcanzar la salvación por causa de la desobediencia de el pueblo de Israel por causa de que crucificó a su salvador aleluya y en el versículo 31 dice así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia o sea viceversa así como nosotros alcanzamos la misericordia por la desobediencia de ellos aleluya ahora ellos también van a alcanzar la misericordia de Dios por causa de nosotros a su nombre así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles ellos también alcancen misericordia ellos también van a alcanzar misericordia y van a ser salvos ya ahí en Sion Dios va a reinar entiende o no porque porque Dios va a tener misericordia de su pueblo por causa de nosotros entiende o no por causa de la desobediencia de Israel nosotros alcanzamos misericordia y esa misericordia que alcanzamos nosotros también lo va a alcanzar nuevamente el pueblo de Israel porque ahí en Sion Dios va a reinar a su nombre en el versículo 26 se dice vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad ahorita muchos del pueblo de Israel están así en esta situación pero Dios va a tener misericordia a su nombre a su nombre entonces hay muchas cosas pues acerca de esto nosotros lo único que tenemos que hacer es orar por el pueblo de Israel y ya oramos bendecimos al pueblo de Israel y esa bendición también Dios nos va a conceder a cada uno y al que maldice al pueblo de Israel también la maldición de Dios le va a caer y ya ya su nombre versículo 6 dice buscada Jehová Isaías capítulo 55 versículo 6 buscada Jehová mientras pueda ser hallado y a mal en tanto que está cercano deja limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar hay que arrepentirse hay que dejar lo malo ya muchas veces hasta cristianos por ahí algo hace y en vez de arrepentirse en vez de humillarse delante de Dios comienza a estar preguntando quien le dijo al pastor que yo hice esto quien le ha dicho a su nombre eso será bueno delante de Dios que gana uno sabiendo quien informó al pastor lo que hizo que gana uno gana algo no eso será humillarse o no eso no es humillarse eso será una persona altiva soberbia que en vez de arrepentirse está buscando quien le informó al pastor esto es lo que hizo eso no es una persona que está arrepentida o que quiere arrepentirse humillarse no eso hace un altivo un soberbio y para que está buscando quien le dijo al pastor para que usted cree que le busque para irse contra esa persona entiende o no para comenzarle de repente a reclamar porque le dijiste eso al pastor gloria al señor ya su nombre una persona que verdaderamente sabe que ha fallado porque de fallar fallamos ya yo fallo usted usted también yo creo que falla o no falla fallamos porque estamos aquí en la tierra somos mortales somos del polvo somos humanos y fallamos pero cuando recibimos la amonestación del señor hay que recibirla con humildad contemplanza y hay que humillarnos delante de dios entiendo no aleluya no estar buscando quien le dijo al pastor quien le dijo tu le dijiste porque tu eres el único que me has visto así hay algunos por ahí gloria al señor no sacas nada buscando quien ha dicho el pastor vas a sacar algo cuando uno se humilla delante de dios y dice señor perdóname porque he pecado hecho lo malo delante de tus ojos ten misericordia de mi señor yo reconozco que me merezco esta amonestación a su nombre entonces uno alcanza la misericordia de parte de dios ya uno alcanza la misericordia de dios hay que procurar estar en paz con dios entiende o no porque muchas veces uno se cuida del hombre pero de dios y como estamos delante de dios hay que procurar estar en paz con dios y también por supuesto con los hombres a su nombre gloria al señor pero muchas muchas veces así pues en vez de arrepentirse de la persona comienza inclusive sus pensamientos quien le dijo al pastor esto aleluya y comienza a pensar del uno comienza a pensar del otro aleluya y está pecando contra dios porque si ese que está pensando no dijo está ofendiéndolo a su prójimo entienden no porque por sus pensamientos por querer saber algo que no le va a servir para nada de provecho lo que nos va a servir es cuando nosotros nos arrepentimos recibimos la motivación si señor he pecado hecho lo mal durante tu presencia y derramamos nuestras lágrimas para dios perdóname señor y ayúdame señor para no ofenderte otro día y a su nombre a su nombre pero muchas veces la carne pues reacciona así es por la carne porque porque muchas veces el cristiano no está viviendo en el espíritu sino está viviendo en la carne y el vivir en la carne es muerte más vivir en el espíritu es vida gozo y paz para con dios ya su nombre de deje deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuelva hacia jehová el cual tendrá del misericordia y al dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos a su nombre señor aquí nos invita a buscarle y cuando uno le busca a dios nos acercamos más a dios entienden no y cuando uno se acerca a dios él también se acerca a vosotros abra su biblia abra su biblia en santiago capítulo 4 versículo 8 aleluya libro de santiago santiago la epístola universal de santiago aleluya santiago siervo de dios capítulo 4 versículo 8 dice así la palabra de dios acerca a dios y él se acercará a vosotros está sin su biblia o no eso es lo que quiere dios de cada uno de nosotros de mí de usted del que nos ve por internet dios quiere que nos acerquemos a dios y cuando nos acercamos a dios cuando le buscamos como buscamos a dios cuando oramos ahí nos acercamos a dios cuando leemos su palabra ahí nos acercamos a dios cuando ayunamos nos acercamos más a dios cuando obedecemos sus mandamientos estamos acercándonos más a dios cuando hacemos lo bueno aleluya cuando damos buen testimonio cuando anunciamos a otros entiéndonos dios va a estar siempre cerca de nosotros cuando nosotros nos acercamos a él y hacemos su voluntad pero cuando nosotros pecamos él se va a alejar de nosotros entiéndonos el pecado aleja aleja la persona de dios gloria al señor cuando la persona tiene pleitos contiendas aleluya no es amable con su prójimo aleluya hay colaboradores a veces ahí en la puerta que no son amables con su prójimo el pastor siempre llama la atención sean amables por eso que a veces muchas personas ya no quieren venir a la iglesia porque porque olando de tal ahí está que grita está que como ese no parece cristiano y se ya su nombre gloria al señor y muchas veces están creyendo en las cosas de dios pero por ver esa conducta de algún colaborador ahí en la puerta que grita que se comporta como un impío ya no quiere venir a la iglesia gloria al señor ya no quieren buscar a dios no aleluya ya su nombre entonces que está haciendo ahí alejándose de dios primeramente esa persona y alejando también a las almas de dios y eso es un pecado terrible hay que acercarse a dios y hay que acercar las almas también a los pies del señor a su nombre acercados a dios y él se acercará a vosotros cuantos quieren que dios esté cerca de nosotros y no solamente cerca sino que camine con nosotros así como caminaba con enoq dice la biblia que enoq caminó con dios y dios se lo arrebató si nosotros también dios camina con nosotros también nos va a arrebatar para su presencia cuando él venga a llevar a su pueblo hacia la vida eterna a su nombre luego dice pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones pecadores dice el señor ya cada uno de vosotros sabe que lo que hace que lo que ha hecho y si alguna cosa ha pecado contra dios que dice señor limpiar las manos y vosotros lo de doble ánimo purificar vuestros corazones ahora para alcanzar esta limpieza quien nos limpia de todo pecado es nuestro señor jesucristo que es lo que debemos de hacer venir a él aceptarlo como nuestro salvador reconciliarnos con dios pedir al señor su misericordia que él está dispuesto para perdonar a toda persona que se vuelve a él ya su nombre dice versículo 9 dice afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza porque habla así la palabra de dios porque muchas veces en el mundo vamos a tener aflicciones entiende donde vamos muchas veces no es que vas estar andando llorando como una magdalena no sino que hay momentos donde a veces uno ora a dios y derrama sus lágrimas por alguna prueba alguna lucha que está pasando entienden y se y se va el gozo y muchas veces nos sentimos tristes ya pero una vez que pasamos pues esa prueba ya pues volvemos normal con la ayuda del señor el gozo del señor vuelve entiende y seguimos adelante ya pero hay gente en estos tiempos que ahora para de risa en risa solamente en libertinaje en riéndose en fiestas todo lo ven risa 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 diversión y la biblia dice hay de los que ahora ríen porque luego llorarán entienden a donde va a llorar luego en el infierno aleluya cuando se pierda cuerpo y alma en la condenación eterna ahí va a ser el gemido el lamento por los siglos de los siglos por eso también la biblia dice hay de los que ahora ríen porque luego llorarán y hay de los que ahora lloran porque luego reirán a su nombre versículo 10 dice humillados delante del señor y él los exaltará hay que humillarse entiéndelo para que los exalten si no nos humillamos pues al contrario él nos va a humillar el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado ayer yo tuve que exhortarle llamarle la atención a un a un joven duramente ¿por qué? porque no se humilla delante de Dios ya no se humilla delante de Dios y en vez de humillar se quiere exaltar aleluya ayer culto de jóvenes y para niños el joven está disciplinado y una persona que está disciplinado no puede dar ni especial no puede subir al púlpito a predicar no porque está en disciplina ya sepa usted cuando uno está en disciplina lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios pero este joven llega al culto de jóvenes o internado puede ir internado no hay problema y se acerca a la librería y le dice hermana anóteme para dar un especial y la hermana una de las hermanas que estaba ahí como no sabía pues lo anotó su nombre lo anotó su nombre para que dé su especial en el culto de jóvenes gloria al señor gracias a Dios que otra hermana que sabe que este joven está disciplinado aleluya preguntó tal persona está disciplinado si está disciplinado ah ya dice porque se ha anotado para dar su especial vaya a ser que lo vaya a ser que esté esperando ahí para que lo llamen y no lo van a llamar ah ya le digo si lo van a llamar pero para acá a la oficina le dije ahorita lo llamamos gloria al señor y lo llamé pues aleluya le dije que dice la palabra de Dios en salmos 32 9 no sabía que lo que dice aleluya mucho de lo que estamos aquí si sabemos salmos 32 9 y este joven no sabía porque porque su pensamiento no está en las cosas de Dios si el pastor siempre habla sobre ese versículo siempre nos reprende si o no aleluya pero sin embargo este joven no escuchará la palabra no sé cuál será su pensamiento pues que dice en salmos 32 9 le dije no sabía bueno no sabes yo te lo voy a decir la palabra y ella dice que no seas como el burro como el caballo sin entendimiento porque vas a la librería atentar a las hermanas ahí hacerte anotar sabiendo que usted está disciplinado no te da vergüenza eso le dije a su nombre estás en disciplina o no sí y por qué pues te anotas a dar un especial que busca le digo aleluya sí pastor perdóneme aleluya está haciendo mal pues para ser visto por los hombres ah no el hermano está en comunión aleluya y le dije bien claro usted lo único que puede venir acá a la iglesia es a humillarse delante de Dios a orar derrama tus lágrimas para que Dios tenga misericordia para que te restaure y no estar buscando dar especial entiende no estar conversando con los hermanos aleluya estás en disciplina humillate delante de Dios a su nombre gloria al Señor ni aquí en la iglesia ni en ninguna reunión que sea de la iglesia pentecostal a cosecha porque a veces también en matrimonio a veces como no lo conoce dan su especial también ahí un disciplinado y eso no está bien pero en una reunión donde aleluya de la iglesia pentecostal a cosecha ya sea en un lugar del iglesia o en un matrimonio a veces donde hacen a veces también especial aleluya un disciplinado no puede dar su especial y a su nombre está en disciplina el disciplinado lo que debe de hacer es humillarse delante de Dios venir acá a la casa de Dios demostrar que está arrepentido pues esa persona demuestra que no está arrepentido que quiere ser visto para que el hermano está en comunión aleluya y le dije bien claro usted no puede dar ni especial ni estar conversando con hermanos o hermanas aleluya usted está disciplinado entiéndolo cuando ya Dios te restaura ahí tal vez puedas ya nuevamente aleluya hacer algunas cosas para Dios pero ahorita humillate ven a la casa de Dios a buscar a Dios y no hacer otras cosas ya su nombre eso es lo que dice aquí la palabra de Dios pues humillados delante del Señor y Él los exaltará queremos que Dios nos exalte o no hay que humillarnos entonces pues el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado amén usted que todavía no ha aceptado a Cristo en esta mañana acéptelo reciba como salvador le presento al Señor Jesucristo Él es el salvador de todo el mundo desde Adán hasta el último hombre de la tierra y Él nos ama y en su grande amor y misericordia Él entregó su vida por usted por mí por toda la humanidad y a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario esa sangre limpia al pecador de todo pecado todos de pie vamos a agradecer a Dios por su palabra de pie por favor aleluya levante sus manos al cielo cierre sus ojos y oremos a Dios gloria 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 Dios gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo de Dios aleluya 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 Señor te damos gracias por tu palabra Dios mío que esta palabra no regrese vacía haz conforme a tu voluntad salva la salma Dios mío que tengas misericordia Señor Jesús te pido que me perdones mis pecados límpiame con tu sangre cuerpo alma y espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame Señor una vestidura blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo aplauso para el Señor Jesús alabado sea Dios aleluya Jehová Dios de los ejércitos soberano Dios de Dioses amén nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho amén todo lo que Él quiere Él lo hace nadie le puede decir a Dios ¿por qué haces eso? no, no, no a Dios nadie le puede refutar alguna cosa amén con la ayuda de Dios sigamos adelante tres cosas muy importantes para todo cristiano hay que leer la Biblia orar a Dios y congregarse y muchas cosas más por supuesto usted que ha aceptado a Cristo todavía no se abotizó en esta iglesia hay una cosa muy importante que usted tiene que hacer si quiere ser salvo ¿cuál es pastor? el bautizarse ya bautizarse bautizarse en un río como dice la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo usted acepta en esta mañana Cristo quiere bautizarse es lo mejor que pueda hacer ya es lo mejor porque el bautizarse quiere decir yo quiero vida eterna Señor entiéndolo y cuando quiere vida eterna levanta su mano pero no solamente lo diga con hechos con palabras perdón con palabras solamente sino con hechos cuando va a ser los hechos cuando usted se decide a bautizarse anota su nombre ahí viene los cultos de doctrina los días lunes para que escuche la palabra de Dios y también las oraciones por su bautismo y Dios lo ayude y usted pueda bautizarse me está entendiendo si ya entonces con la ayuda de Dios quiere bautizarse se acerca a ir a la librería ya sea de aquí un momento después del culto hermana yo quiero bautizarme ya gloria al Señor y hay que con la ayuda de Dios saber también tratar unos a otros entiende o no ya a veces en el mundo uno está acostumbrado así a hablar así cualquier cosa no a dirigirse de repente a una joven muchacha o así no y ya pero aquí en la iglesia hay que tratarse con respeto con la ayuda de Dios amén somos muchas veces jóvenes otros y ancianos pero uno debe tratarse con respeto hermano hermana si es colaborador colaborador colaboradora diácono obrera pastor entiéndono ya su nombre ya para agradar a Dios pues para agradar a Dios en todo ya entonces usted se acerca a la librería hermana colaboradora obrera por favor anóteme para mi bautismo ya gloria al señor y la hermana también amablemente le va a anotar ahí sus datos su nombre y para qué para que el pastor esté orando a su favor y Dios lo ayude para que usted se bautice porque hay un diablo que no quiere que se bautice ya grávese bien en la mente el diablo está molesto con usted que es sectador de Cristo y no quiere que se bautice ya depende de cada uno ya lo podemos vencer al diablo si con ayunos y con oraciones y el que no se ha bautizado cumpliendo con la justicia de Dios amén y ahí usted lo está venciendo al diablo ahí usted lo tiene al diablo bajo sus pies y cada vez que lo quiera pisar píselo en el nombre de Dios en la oración usted diga Satanás te piso la cabeza en el nombre de Jesús y písele pues el nombre de Jesús porque Dios lo ha puesto a Satanás bajo vuestros pies amén ya su nombre tome su asiento aplauso para el Señor Jesús aplausos